Le presentamos las noticias, embajadores turísticos, operadores e instituciones de auxilio para medidas preventivas, prestadores de servicios turísticos en general, así como autoridades de protección civil, seguridad y salud, siguen monitoreando y al pendiente de los visitantes en el altiplano potosino ante la excelente temporada vacacional de Semana Santa y Pascua que este fin de semana llega a término. Durante la primera semana de esta temporada vacacional el altiplano potosino registró en sus municipios con vocación turística una ocupación general del 67%, creciendo 7 puntos porcentuales en comparación con la misma temporada, pero del año 2014, que llegó a un 60%. Esto según las asociaciones estatal de hoteleros, mientras que el pueblo mágico de Real de 14 alcanzó ocupación al 100% con una demanda que benefició a los municipios colindantes como Cedral y Matehuala. Y las consejeras electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Laura Elena Fonseca Leal, Cecilia Eugenia Mid-Mendizábal, Claudia Contreras Páez, Silvia del Carmen Martínez Méndez supervisaron el inicio del llenado de paquetes de las boletas relativas a la elección de gobernador del Estado. De esta manera, el CEPAC arrancó con el trabajo de revisión de las boletas electorales que se incluirán en cada paquete correspondiente a cada una de las casillas que se instalarán el domingo 7 de junio. Después de esta primera revisión, el CEPAC enviará a cada una de las 15 comisiones distritales electorales los paquetes que correspondan a las casillas que se instalarán en cada uno de los distritos para que en presencia de los representantes de partidos políticos se haga una segunda revisión. La proyección que está dando a San Luis Potosí la instalación de la planta BMW y el estimado de alrededor de 50 empresas que atraerá a la planta alemana como proveeduría son buenas noticias para los egresados de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ingeniería, detalló el coordinador de posgrado de Ingeniería Eléctrica, Homero Miranda Vidales, quien en entrevista dijo que la gran cantidad de empresas que están proyectadas para el Estado potosino representan un mercado abierto para todos los ingenieros que están o ya concluyeron su carrera en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aseguró que sin duda alguna hay áreas de oportunidad para especialistas, es decir, maestros y doctores que realizaron algún posgrado en la Universidad Autónoma y en otras instituciones, pues la industria actual requiere profesionales con esos grados académicos, pues la investigación y la capacitación sí es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de muchas empresas, aseguró el catedrático.